Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixth. Estamos, como veis, en Mapita del Litoral. Estamos con Twitch. Estamos en una ronda 0-1. ¿Por qué? Pues nada, porque me han matado nada más empezar de un spawn killing todo guapo, querido, hiper chulo. Y nada, súper guay, de verdad. De hecho, estaba aquí droneando, ¿vale? Estaba contando una anécdota y me ha venido un tío que me ha matado por la puerta esa. A ver si hace otra vez lo mismo, ¿vale? A ver si el tío hace otra vez lo mismo. A ver si me sale por la puerta. De momento no, de momento no. Atento, verá cómo sale ahora, verá. Vale, nada, no está de momento, pues vamos a ir entrando, yo creo. Vale. De momento que vamos, hermano. Está en la que arriba, de verdad, sí. Hombre, el acuario está ahora mismo... Echamos para atrás para que no nos peguen desde el pasillo. Ahorita de rotación. Vale. 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 Me pasa la mano, tío What the fuck, tú ¿Cómo cojones ha tardado tantísimo el tío en Ha tirado el C4, vale, te has cargado el compañero El tío está herido ¿Por qué carajos no le puse a ese? What the fuck, tío Aunque sea para tomar posición, para coger un poco de terreno Ok, el tío ha hecho bien un notante Igual no sabe que lo ha tirado, por el tema de, yo que sé No sé, está un poco ahí Coaccionado, no sé Congestionado de todas las explosiones, disparos La manera de tengo que decir que lo ha hecho bastante bien, la verdad Pero bueno, nosotros también lo hemos hecho bastante bien entrando para ese Acuario Y nada más Doc estaba ahí pillando pixel, pero claro, no nos ha escuchado Llegar desde tomar por saco, luego yo he escuchado Algo que venía detrás mía Y digo, no puede ser mi compañero porque de momento no tengo nadie alrededor mía Entonces he sabido que era la Valkyria Y ha sido simplemente un pequeño toquecito Vamos otra vez con Twitch, no sé por qué, pero me encanta Twitch sinceramente No me acabo de acostumbrar A ese Perdón, a ese recoil A ese A ese Pequeño Bajón de munición que le hicieron, vale De 31 a 26, pero bueno O sea, creo que es porque también siento que no juego apenas No juego demasiados Demasiados, no, no juego demasiado Nada más, como podréis notar Pues aún sigo malo, vale No preocuparse Aún sigo malito, pero no preocuparse Por eso actualmente estaréis viendo dos vídeos diarios en el canal, vale Porque debería estar subiendo el tema de las guías Pero como no quiero salir en las guías con esta voz, vale De basura De asquerosidad pura y basura Caca, pirula Pues Pues bueno, os traeré dos vídeos diarios a partir de ahora, vale Hasta que os ponga bonito Vámonos Vale, estaré en cochina actualmente Vale, hemos ganado una ronda de ataques Que es muy, muy importante Vale, no sé si veis a mis perritos Si lo veis, bueno Veis aquí a A la cabeza De B-E-L-L-A Vale, para Es que si digo su nombre Se va a dar la vuelta Y no quiero que se despierte Parece que esto es la pota Vamos a empezar desde el principal Ah, pues mira Se ha dado la vuelta Parece ser que sabes Sus letras Cuidado Un poquito arriba Primero allí Vale Eh, han abierto Aunque no sé para qué Hablan tiene una cámara Ah, no Es castle Vale, vale Vale De momento no veo absolutamente nada por aquí Vale, voy a tratar de abrir Si o si esto de aquí arriba Vamos a poner Esta Claymore Está bien, pero está verdad Hace mucho que no Vale, sí Tiene un drone O sea, un mute Perdón Uy Como tengo ya automatizado Que en el momento O sea, que De primera Se le hubiera dado Abo, tío Tiene un bandida Creo que es el bandida A la derecha No está No está Qué raro Vale Decido ponerme a cubierto Pillo Cobertura Ah, mira el tío Opa Nada, no lo veo Vamos a coger el Z Y vamos a ir desde el otro lado ¿Vale? Vamos a ir en este caso con Ivana Que está por libre ¿Qué dice cojones? Está bien, hay que abrirla Para temas de cobertura Para temas de meterle presión En el enemigo Toda O sea Todas las entradas Hacia el punto ¿Vale? Hay que romperlas O sea, todas las entradas Aunque no vayas a entrar por aquí Simplemente para Para meterle presión Vale, ahora sí que seamos con Ivana Coño Esto me ha pegado Es que había visto una cosa amarilla Ok, ahí en behind you Ahí en behind you Ivana Nice Pues nada, el tío Estaba arriba ¿Qué cojones? Hace un dos ahí arriba Vale, he dicho Todo el tema de entradas Por ejemplo Esa ventana ahí abierta Lo que nos ha hecho posible Es que a ellos Como veis Se tuvieran que resguardar ¿Vale? Es decir Que ellos Vaya voz de mierda Que ellos se tuvieran que Digamos poner al cubierto ¿Por qué? Porque ahora mismo Si con esa ventana cerrada Podría haber habido Alguien detrás de esa ventana ¿Vale? Simplemente ¿Por qué? Porque como Sabe que está cerrado No pueden meterle tiros desde ahí ¿Vale? Ahora si esa ventana está abierta Hay que moverse Vale, voy a buscar la puerta Puerta abierta Todo abierto ¿Por qué? Porque si no alguien me Bueno, yo me hubiera puesto En la posición de Bueno Literalmente detrás de ese castle ¿Vale? Si no defensor me hubiera puesto ahí detrás Vamos con un castle ahora ¿Dónde estamos? En cachimbas Vale, si además Con cast... O sea, con castle, perdón Con cachimbas iba a decir Con cachimbas Iba a decir cargados con cachimbas ¿Qué quieres una, mijo? ¿Tú quieres una? ¿Qué quieres tú? Ya tú sabes Vale Ahora bien ¿Dónde carajos las pongo? No sé De momento vamos a abrir La rotación de primeras Eh, ojito Perfecto Madre mía Esos buenos franceses Ahí Vámonos ahí Esos maquetes A tope La armadura buena Vale, ya se me voy a poner una Eh... A ver Es que lo malo es que puede que cierre rotaciones a los enemigos Tío ¿Sabéis? Bueno, vamos a poner los dos aquí Ya sé dónde ponerla Y lo mismo me queda hasta por abajo Este creo que va a tirar una trampa por allí al fondo Y esta por aquí Va a ser que no me va a dar tiempo yo creo, eh O él me vuela en la cabeza, tú Come on, really? What the fuck? No, no, don't close Don't close, don't close No, no, no Don't close Me van a volar a la cabeza, tío La madre que los parió La madre que los parió, hostias Ya me atí para reforzar Vale, compañero, vale He escuchado Un salto Vale No me tendría que haber roto, pero bueno Típico de los franceses Sponquiledores Hostias, que castaño me ha pegado Que tenía la R-36 Ah, no Que hostia me ha pegado, tú Cómo apudo tan rápido A ver What the fuck No sé What the fuck Vaya castaña, ¿no? Me va a pegar el tío así de primera Yo pensaba que ni me había visto Le iba a pegar un tiro y me iba a esconder Pues nada XD Vaya toña me ha pegado, tú Ah Eso es blue, ¿ok? No hay cámara, tío La han tratado todas ¿Ves? Esa era la as Vaya hostia Me ha pegado la as con toda tontería, ¿eh? Toma, para que se te cuide resfriado En toda la cara me ha pegado Un tiro ahí Pindado La verdad es que la 8 viene, tío Ha entrado a mí a tope La verdad es que no me lo esperaba para nada Sinceramente Pero literalmente ha hecho lo que hago yo ¿Vale? ¿En qué sentido? Cruzo de un lado para otro Si disparan O sea, si me disparan Es que hay aquí Si no me disparan es que no hay nadie Ha hecho eso Y nada He fallado, vaya No sé a qué vida habrá quedado Pero la toña que me ha dado Sí que ha sido curiosa Madre mía Vamos a coger a partir de ahora castle, ¿vale? Yo creo que se puede hacer guay Se puede hacer curioso Acabar en el centro No se preocupa No se preocupa 1 de 90 ¿Qué te pasa? En el centro En el centro En el centro Rook ¿Es piquen de todo, ok? ¿Qué? A ver Doc, hijo Que eres malísimo No sé qué dice Tiene que creer Doc lo que hace ahí Don pique, don pique Hay que comer yo Nada O mi hijo Tampoco estaba escuchando que plantaban Pasé que habrán plantado en otra punta Pero también tiene una cosa Que yo no lo escucho yo ¿Estás correcto? ¿Estás correcto? ¿Estás correcto? ¿Estás correcto? Coño, coño, coño No te vayas Oh ¿Dónde estaba? Ah, sí que estaba ahí What the fuck No, la ha chupido el tío La ha chupido Pues claro Yo lo había escuchado a la derecha El último La última info Por esa granada que ha tirado Vale Ahora A saber si ir ahí ¿Sabes? Vale Vamos a hacerlo igual Pero en este caso bien Vale Me voy a coger nuevamente El caso que tenía puesto De holográfica Vale Holográfica Empuñadura en ángulo Ah, no Ah, sin ángulo, sí Y Meusok Vale, eso es lo de menos Vale, mismo sitio yo creo Si no, pues Vale, sí Vamos a hacer la misma La misma defensa Por así decirlo, ¿vale? Refuerzos En Ventana y puerta De jucca o de cachimbas ¿Vale? Y el otro para 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 acuario ¿Vale? Porque así digamos Tenemos más control de todo Un poquito ¿Vale? Yo me voy a quedar Exactamente en la misma posición Que ahora ¿Vale? Me voy a quedar también en Abajo en Joder En azul ¿Vale? En bar azul Como estoy No sé No me salen las cosas La malura que tengo En el cuerpo Ostias No sé qué hice, bro Vale A ver si el compañero De este caso No me vuelve a hacer lo mismo Pero bueno Vale Vale Voy a cerrar aquí Este antes era mi refuerzo El que faltaba Vale En este caso Han sido fallos míos Por aquí Madre Voy a cerrar esto Yo creo Voy a me volar la cabeza Pero bueno Venga va Vamos lesión Cojones Vale Vamos Vale Como veis En este caso He respetado He respetado Que viniese aquí Quien sea Voy a coger esta mierda Sí Sé que estoy al descubierto De allí Pero no creo que hayan subido Más que nada Porque está todo aquello Vale No sé si quedarme en azules O quedarme Es que la idea Es que la idea Era quedarse Aquí Aquí debajo Para cuando Quisieran abrirse Cases Pero ya Como ya voy Muy tarde Ha salido fuera de la ley de cocina De estado Sí Me estoy confundiendo Que hay algo Ah vale Coño Es este Es esta trampa De el S2 Alibirte Esa verdad Sí Vale Sí Enemigo Vale Siguen fuera Perfecto No debería haberlo marcado Pero bueno Más que nada Porque esa cámara Hubiera Así que hubiera Estar Dentro de mucho Lo que no sé Es que hay trampa Diera un blue Vigil Blue Y del apoyo De azules De biche Blue Valky And VIP El carajo se ha puesto Tío El enemigo Ha encontrado Una bomba Ya saben Lo que hay que hacer Bueno ¿Estáis? Blue ¿Estás? Esta es mi fruta Jaime ¿Esta era la AS? Sí, la AS ha entrado a tope, tú Por la puerta de VIP Perdona, por la puerta de hookah Qué buena, tú, no me ha toñado el cacao Esa partida buena Y esa malura tope arriba Mira gaviotas, tú parecen bolsas de basura Vale, pues últimas rondas Y esto va todo perfecto Vale, cogemos otra vez ese cáser La verdad es que cáser es importante Ten en cuenta, con esa ventana reforzada con cáser Tenemos casi todo el punto despejado ¿Por qué? Porque, no sé Cuando abren esa ventana Vale, lo que hacen es literalmente quitar todas las rotaciones de punto Vale, al estar esa ventana cerrada Podemos pactar por ahí libremente Que pacte, que pacte El VIP lo ha hecho bien Sí, pero muy lento La verdad Lo ha hecho bien, pero muy lento ¿Por qué? Porque es el único romer que hay Y también es cierto que a ver Los romers también tienen sus cosas que hacer Tienen sus funciones Tienen sus, yo qué sé Sus propios problemas, ¿sabes? Pero bueno, en este caso Creo que mató a alguien de No sé No sé, mató a alguien Pero no sé de qué sitio, la verdad Y luego me están haciendo el ataque por Por azul, ¿vale? Como estáis viendo Estaba la as y la nomás conmigo ¿Qué pasa? Que luego la nomás Ha rotado y ya está a mí ¿Vale? Porque ha visto que ahí Era complicado entrar Porque las dos veces que me ha entrado Las dos veces que se ha llevado Un par de tiritos, ¿sabes? A la as lo ha quedado Tiritando, como habéis visto Vale, puerta doble Y seguramente Baños O sea, perdón Ventana doble Y baños me gustaría Pero si estuviera reforzado No está reforzado Pues nada Vale, aquí podemos hacer Una jugadita, ¿vale? Se funciona guay Creo que son 12 impactos 11 impactos Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Creo que son Es que no sé si son 12 o 13 impactos Los que necesitan una puerta Para romperse Uno Dos Para aquí Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Nada, no puede No me acuerdo, tío Hace mucho que no uso a Castle No sé cuántos son, tío ¿Es que no me va a abrir la otra A la izquierda? Creo que eran 12 Pero no estoy todo seguro Están 12 impactos Para romper 12 12 cuerpos Para romper, ¿vale? Pero no No están totalmente seguros En este caso Prefire a la puerta Ay, Dios mío Estoy cubriendo de aquí Pues vienen todos aquí Cara que sí Ya me está rompido Míralo Madre mía Madre mía Madre mía Qué frackers que son, loco Vale, no me ha visto aquí Sí, bien, ¿verdad? Vale, bien, ventanas Ojito, vale Ah, hay uno Rappleando Cobertura Me está fallando el ojo Me está fallando el ojo De los cojones Y te lo estoy viendo borroso, tío Debería estar los dos al mismo sitio, ¿vale? Debería estar los dos al mismo sitio, ¿vale? Cojita granadas La sunroof Vale, la única entrada viable es la... Bathroom, bathroom Oh, yeah, yeah Pues mi gente, después de esta partidita bastante interesante Con ese castle ahí Haciendo de las nuestras, la verdad Eh, me está fallando un poquito todo Pero bueno Un placer Ya me recuperaré, ¿vale? Ya sabéis que bueno Hasta que no me recupere Pues estaré haciendo un par de cagadinas Y etc, etc Un placer Muchas gracias Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Adiós!